Y seguimos, público querido, aquí con el cuerpo técnico del plantel de Alebrijes de Oaxaca. Y recuerden que el teléfono está completamente a su disposición. Queremos que esté suene y suene y que usted haga sus preguntas, algún comentario que quiera hacer. El teléfono del estudio es el 205-6300. Usted también nos puede encontrar en el Facebook, aparecemos como MBM Deportes. También puede contactar a Gustavo en el Twitter, aparece como Gustavo MBM, el mío es Nayeli MBM. También nos localizan como arroba MBM Deportes y nuestra página de internet es www.mbmtelevisión.com. Y recuerde que si usted no le dio tiempo de vernos en vivo, pues bueno, no se preocupe, más tardecito aparecemos a las 11 y media. Y al siguiente día bien temprano estamos a las 7 de la mañana con toda la información deportiva. Gustavo, ahora sí, nuestro conductor del día de hoy, pues por favor puede mandar a la siguiente nota. A ver, por favor, este conductor. Y así quedaron los cuartos de final de la liga de ascenso. Culminó la fase regular del ascenso MX, clausura 2015, y quedaron confirmados los partidos de cuartos de final, así como el semifinalista. El primer partido de los cuartos de final será entre Alebriges de Oaxaca y Dorados de Sinaloa. El segundo cotejo es Lobos Buap contra Correcaminos de Tamaulipas. El tercer encuentro, de poder a poder, será entre tercer y cuarto lugar, los Venados de Mérida contra los Hidro Rayos del Necaxa. Cabe destacar que la liga del ascenso estipula que el primer lugar de la tabla general pasará directo a semifinales, y en esta ocasión será el Atlético San Luis. Por último, se dijo que en caso de ser campeón, enfrentarán al Necaxa en busca del ascenso de la liga MX. Para MBM Deportes, Jair Toledo. ¡Pues cómo ven! Ahí se hallan los cuartos de final. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Ya, recta final, no hay mañana, aquí va a salir una nave y un campeón. Y Alebriges va con todo. Estamos con todo. Estamos con todo. Pues ahí está. Oiga, por cierto, algún saludo. Quieres tomar un saludo, ¿verdad? Sí. Por favor, las cámaras son suyas. ¡Vámonos, Recio! Bueno, muchas veces el trabajo que hace el Profe Rayas, los jugadores, nosotros que hoy nos toca estar aquí, detrás de nuestro hay muchísima gente que hace una labor igual o mayor que nosotros. Me gustaría mandar un saludo a los utileros, Lupe, Julio, el señor Negrete, Milton, que viene de segunda y nos ayuda, la señora Corrina, la parte administrativa, Juli, Alfredo, Tino Cruz, el señor Edgardo Abelar, que es jefe de prensa, los muchachos que hacen lo de la cancha, arreglan toda la cancha, el toro, Cirilo, este... ¿Quién más, quién más? ¿Quién más? Junior, la señora de la cocina, la señora Juliana y Betty, el señor este... ¿Don Lalo? ¿Don Lalo, el señor José, que también ahí ayuda a la limpieza. Hay muchísima gente. Jesse, por ahí escuché. Jesse, que también está en la parte administrativa. Mucha gente que trabaja muchísimo y realmente no tiene el reconocimiento o está siempre detrás de Bambalinas, haciendo un esfuerzo para que los muchachos y hasta nosotros tengamos todo. Para ellos, la verdad, la señora Inés, que hasta vende su raspado ahí afuera y siempre... Doña Mamalucha. Doña Mamalucha, señora Inés, pero muy conocida por Mamalucha. Este es bueno para ellos también el reconocimiento de toda la labor que nosotros hacemos y ellos también están aportando su granito de arena para que Alebrijes esté donde está hoy. ¡Ah, ellos pueden hacer un aplauso, por favor! ¡Nos encantan los aplausos! Hoy tenemos otro saludo por acá. A ver, ese sí me llama la atención. No, pues nada más, nada más mandaron un saludo a todos los porteros de aquí de Oaxaca. Hoy se festeja el Día Internacional del Portero. ¿Del Portero? ¡Órale! ¡Felicidades! Entonces, pues, a mis porteros y todos también para que estén ahí al tanto. Ahí está, el aplauso para el Día del Portero. ¡Vamos, vamos! ¡Gertzo Marín y Lucero Álvarez! Ahí está. Oye, nos encantan los aplausos, ¿verdad? Luego, luego se ve. Pero bueno, un reconocimiento a todos ellos, parte importante de Alebrijes y, pues, bueno, felicidades a todos los porteros del día de hoy. A Justin de Alebrijes también, ¿cómo no? Una felicitación para todos ellos, a Justin de Alebrijes. Y, bueno, esta pregunta es... Sí, Justin, ya ves que también estuvo aquí. Sí, sí, es el tercer portero de nosotros. El tercer portero. Adelante, Esté. No, tranquila, tranquila. Esta pregunta es para Edgardo. Y, pues, bueno, ¿cómo es que llegó Alebrijes a la liguilla? Porque a veces ya no es tan importante cómo inicias, sino cómo llegas. Bueno, con el trabajo, más que nada, ¿no? Es una palabra, una frase a veces que el trabajo te lleva a lograr cosas. Y que es una frase que se usa mucho en fútbol porque siempre se dice, uno, vamos a seguir trabajando, ¿no? Pero el sacrificio de los muchachos el día con día de trabajar, lo que le pone el técnico. Yo creo que hay montones de cosas que el jugador va asimilando durante la semana para llevarlo a cabo el día del juego, ¿no? En la semana se trabaja y el examen viene el sábado o domingo cuando te toques jugar. Yo creo que eso es lo que involucra el trabajo del técnico durante toda la semana. Efectivamente, y nos tenemos que concentrar de que ahorita nos encontramos dentro de la liguilla. Invitamos a todo el público, a la afición, a que asistan este jueves a partir de las 7 de la noche. Y, aparte, el precio del boleto está bien accesible, Gustavo. Sí, la verdad que sí, hay que aprovechar. Pero también, efectivamente, hay que aprovechar. Y tenemos una mención. Es correcto. Vamos rápidamente con Panteras del Valle. Te invito a formar parte de la Escuela de Básquetbol Panteritas del Valle para niños de primaria y secundaria. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 503-8266, igual celular, 921-128-3196. Síguelos en Facebook, Panteras, diagonal Panteras del Valle, Oaxaca, en la web www.panterasdelvalle.mx, hashtag, Somos Panteras y por YouTube, Panteras del Valle. Y así es que, si sus hijos quieren jugar básquetbol, llévelos miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde en la Casa de los Deportes. Lo van a entrenar nada más y nada menos que Andre Washington y Sean Hampton. Ahí está la información de Panteras del Valle. Oye, Gustavo, y para irnos, por favor, brevemente, cada uno de ustedes, pues, envíe un mensaje a la afición, por favor. Iniciamos. Bueno, más que nada, va a ser importante este inicio de esta liguilla, el partido en casa, la condición de lo que hay que aprovecharla y tenemos que salir ganador. Ojalá no nos anoten goles, como decía el Coco también. Tenemos que salir triunfadores para ir a Culiacán. Enhorabuena. Por favor. Pues que nos apoyen, que vayan, nos apoyen, que ahorita se necesita mucho el apoyo de la afición para que podamos salir adelante de esto. Esperemos que la afición sea el jugador número 12, que el estadio esté a tope y se sienta el apoyo de toda la afición ojaqueña. Sí, contamos con su apoyo, creo que es lo más importante, es una parte fundamental de poder imprimir el extra a nuestros jugadores. Efectivamente, pues palabras del cuerpo técnico de Alebrijes, así es que el jueves, por favor, queremos ver el estadio lleno. Los boletos están en 50 pesos, así es que, por favor, échenle porras a Alebrijes de Oaxaca. Y bueno, ya llegamos al final. No me digas eso, Nayel. Pero falta tú. No me digas eso, siento gacho en la vida. ¿Y? ¿Y qué creen? ¿Qué? Como que no se... A ver, échale, por favor. ¿Y qué creen? ¿Qué? Ya se acabó el programa. Ya terminó, muchísimas gracias, Gustavo, muchas gracias. Gracias, les agradecemos. Gracias a Nayel Ortiz y recuerden que con Alebrijes de Oaxaca, hasta el final, hasta pronto. Adiós. Adiós.